¿No le sumaría, no le hubiese sumado mucho Guarocuya a la fuerza del pueblo? Todo en política suma, hubiese sumado. ¿Pero mucho hubiese sumado? Mucho o poco hubiese dependido de muchas cosas. La pregunta es, ¿Hubiese sumado mucho o poco? Depende de muchas cosas. Porque si hay una persona que trae un rechazo, no nos suma mucho, nos suma poco. Una vaina diferente. Con el vaso, pon en mano. Aquí se habla de todo. Con el vaso, pon en mano. Ay, pero que te dice muchas cosas. Con el vaso, pon en mano. Ay, Dios mío. Ay, pero que caliente. Con el vaso, pon en mano. Échale hielo y mueve el trago. Con el vaso, pon en mano. Con el vaso, pon en mano. Con el vaso, pon en mano. Vaso, pon en mano. Venga, ahí, sí, vos. Ay, 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 ay. Vaso, pon en mano. Vaso, pon, vaso, pon, vaso, pon. Vaso, pon, por Duo Medio. Vaso, pon, vaso, pon, vaso, pon. Vaso, pon, ta pega, ta pega, ta pega, ta pega, ta pega, ta pegaísimo. Vaso, pon en mano. Una vez más por Duo Medio. Suscríbete a este canal de YouTube Duo Medio RD. Dale a la campanita. Cada vez somos más personas en Duo Medio. Dale para allá. Y también síguenos en Instagram, Duo Medio. Gracias a los que nos siguen también en Yanilda Auténtica por TNE Canal 58. Todos los televidentes de Yanilda Auténtica que nos reportan la sintonía cada viernes. Muchas gracias. Quiero de inicio enviarle un saludo a José Luis Valdés en Lorenz, Massachusetts. Que nos trajo esto para el Vaso Fon Junior. Mira, para que pongamos el celular. Gracias por el regalo. Son gente que tienen pendiente mucho el trabajo que uno hace y se le agradece a José Luis Valdés y a todas las personas allá en Lorenz, Massachusetts. Tengo un invitado hoy que usted se va a enterar esta noche que él es regidor. Se trata de Pedro García. Bienvenido a Vaso Fon en mano. Dile a la gente que está viendo este programa que tú eres regidor de esta ciudad de Moca. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende del horario que esté viendo, ¿verdad? Esta transmisión. Yo soy Pedro García, su regidor y próximo alcalde del municipio de Moca. Gracias. ¿Alcalde? Sí. O sea, él también aspira a ser alcalde. La gente no sabía que era regidor, pero también quiere ser alcalde. ¿Eh? La gente lo sabe. La gente lo sabe. Claro. ¿Y por qué tú dices eso? Porque yo no lo sabía. Bueno, te lo digo porque fui el regidor, el segundo más votado en las pasadas elecciones y tenemos un nivel de conocimiento del pueblo de más de un 30%. ¿Cómo? Así es. Ah, bueno, porque no es un flycito, ¿no? Vamos a brindar, gracias a Sober Lounge, tercer nivel de la Plaza Sunrise, porque arriba se goza más salud. Sober Lounge. Estamos. Date el trago, porque si tú brindas, es para darte tu trago. Estamos en Chicharrón Factory, en la calle Córdoba. Oye, el mejor chicharrón al horno lo hacen aquí en Chicharrón Factory. También una gran variedad de cervezas. Aquí también estamos en Garden, en la Plaza Garden. Ahí está Chicharrón Factory. Venga, usted puede venir en ambiente familiar. Aquí hay muchas personas en familia compartiendo, comiendo una buena picadera. Así que es la oportunidad perfecta para venir a Chicharrón Factory, en la calle Córdoba, y también en Garden Food, aquí en Moca. Mira, Pedro, primero vamos a hablar de tu origen, porque primero hay que hablar de las preguntas que son aburridas primero. Dale. Tú sabes, las que son aburridas, porque la gente sepa. Primero, vamos a hablar de tu origen. ¿Qué es lo que tú tienes que ver con Colombia? Bueno, mi madre, que está aquí con nosotros. ¿La trajiste? Sí, traje refuerzos, porque yo no sé con lo que tú vas a saltar. No, 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 tú sabes que no, esto es un programa live. Dime, Colombia, ¿qué es lo que Colombia contigo? Sí, ella es esposa de mi padre, pero es mi madre, porque fue la persona que me crió, me educó, me inculcó los caminos que hoy nos han llevado a donde estamos. Entonces, ella viene de Colombia, hace ya más de 25 años, y se encuentra con papi, se casan, y estamos todos juntos. Entonces, ¿cuáles son sus nombres? José Lía García, técnico de electrónica, y Nayib Eleguis. Ah, pero esas son las gente que me arreglan el televisor ahí. Sí, sí, muy bueno, sí lo conozco. Ah, pero tú eres una persona ya con muchos orígenes de moca, porque ¿quién no conoce la gente? Aquí se le daña un televisor a la gente y es para allá que coge. Es que yo soy 100% mocano. Ah, o sea, tú eres de aquí. Claro. ¿Casado? Sí. ¿Cómo se llama este pozo? Castellín Pérez, también está aquí por si acaso. Bueno, ¿cómo es esto? ¿O tú trajiste a todo el mundo? Yo no sé con qué tú vas a estar en el vasofón. ¿Trajiste? Ajá. ¿Tienes hijos? Tengo dos. ¿Cómo se llama? Mándale saludos ahí. Enrique Arturo y Elías Alejandro. Dime una cosa, Pedro. Pedro García. Cuéntame. En el vasofón, hermano. ¿Tú cocinas? No. Nada. Sandwich. Pero eso es por mi mamá también, porque ella tampoco cocina. Yo sé lavar los platos. Ah, no, pero eso es muy útil. Mira, tú sabes que Yanilda me dice que esa es una de las partes más difíciles de la cocina, que es fregar y lavar los platos y eso. Sí, yo hago la parte más difícil. Pero no cocinas nada, nada. Yo te hago un sándwich y te hago, con esfuerzo, te hago unos plátanos hervidos, con huevos fritos. Pero lo pela los platos. Claro, con esfuerzo. Con esfuerzo. Sí, pero lo hago. Pero por lo menos lo pela los platos. Yo no sé pelarlos los platanos. No, yo sí sé pelarlos, porque eso era parte de ayudar en la casa. Ajá. Ve pelando los platanos. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿y qué tú bebes? ¿En qué sentido? Chocolate. No, 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 de esto, de esto. Si tú supieras que a mí el que más me gusta es el Leyenda. ¿El Urgay Leyenda? Sí, sí, sí. Y estás bebiendo whisky hoy. Hoy estamos bebiendo whisky gracias a Sober Lunch, porque arriba se goza más. Cuidado si tú dices eso en cámara, para privar en humilde. Es que yo bebo leyenda. No, pero el que me conoce sabe que es así. Yo bebo leyenda. Pedro, ¿por qué tú viniste en esa patineta? ¿Verdad ahí, dónde está? ¿Por qué tú viniste? ¿Qué es eso en esa patineta? Mira, incluso está lloviendo. Yo no sé cómo te mojaste. Gracias a Dios. Sí. Realmente, llegamos a la patineta porque parte de nuestra visión, de lo que debe de ser un municipio sostenible, incluye este tipo de equipos para la movilidad. ¿Tú te has asustado? No, no, yo estoy relajado. ¿Y por qué las preguntas son tan cortas? Este paso va a durar como 10 minutos. No, pero yo te respondo lo que tú me preguntas. Pero está bien, pero los políticos tienen como que abundar un poquito más, Pedro. No, cuando es necesario, se abunda. Cuando es necesario. Bebe un chin, entonces, porque si es así. Dale. Señores, suscríbanse en este canal de YouTube, Vaso Fong en mano. Tú dices que bebes leyenda. Sí. En leyenda da duro. Oye, y borra. Cuando tú te das humo de leyenda, lo digo por experiencia, tú al otro día borra. ¿A ti con qué te coges cuando te emborrachas? Porque tú te has emborrachado. No, no, realmente, yo casi no. ¿Qué pasa? No, pero no recientemente. Ok, ok, ok. Que no te ha emborrachado. ¿Cómo la gente puede votar por un alcalde que no se ha emborrachado? Recientemente. Porque, oye, el que tiene que ser síndico de una ciudad, tiene que algún día emborracharse para poder comprender a los borrachos. Yo recuerdo que una vez me emborraché y estaba enamorando a mi esposa otra vez. ¡Oh! Por la suerte que fue tu esposa. Claro. Te abrió la puerta, por lo menos. Y me ayudó a subir la escalera. Ajá. Ajá, bueno. ¿Tú eres mujeriego? Hablando de mujeres. No, no. Antes de tu esposa, ¿cuántas novias tú tuviste? Tenía muchas novias, sí. Claro, como cinco. ¿Te acuerdas de alguna de ellas? Sí, claro. Son amigas, alguna. ¿Cómo nombre? Una que se pueda nombrar aquí. ¿Pero y para qué? Hay que respetarle su privacidad. Y si no quieren que la nombre. Mi esposa la conoce a todas. Pues entonces. No, no. Pero yo tengo que respetar la privacidad de esas personas. ¿Es verdad que tú eres pop? No, yo soy popi guá. Ah, pues estás copiando del senador. No, no. Popi guá. El senador llegó ahora al país. Sabe lo que es eso ahora. Popi guá. Era un senador que estaba en los barrios, que estaba en las calles, que tenía operativos médicos, operativos de la vista, gente que le canalizaba cirugías, tenía mucha actividad social y entiendo que por su condición de senador, que siempre ha sido de moca, pues se veía más que el senador actual que tiene sus compromisos fuera del país. Pero yo lo veo, lo veo, aunque no sea siendo operativo. Me le da saludo cuando lo vea. Pues yo tengo... ¿Tú no lo conoces? Tuve la oportunidad de verlo una sola vez. En lo que tengo... Bueno, dos veces lo he visto. En una actividad y antes de ser senador. Entonces, no, el senador como que no te da ni frío ni calor aquí en moca. No, no, porque lo vi, bueno, lo vi en su oficina cuando fuimos a defender que no se le quitara el nombre de moca a una calle de Santo Domingo. Lo vi aquí en otra actividad y lo vi antes de ser senador tres veces. Una vez por año. Tal vez lo veo el año que viene. Oye, que una vez por año, que fatal. Mira, entonces dime una cosa, entonces cualquiera le gana a ese. Es posible. Cualquiera le gana al senador Carlos Gómez. Sí, es posible. ¿Quién es de tu partido? ¿Quién es que le va a ganar? Perdón. ¿De tu partido? ¿Quién es que le va a ganar a Carlos Gómez? Bueno, tenemos un candidato, Aníbal Rodríguez, ingeniero, mocano. ¿Quién es el candidato de la fuerza del pueblo que le va a ganar a Carlos Gómez? El ingeniero Aníbal Rodríguez. Que tú no lo conozcas, no implica en absoluto que no pueda tener la fuerza de votos para ganar. Date un trago. Date un trago. No, no, espérate. Date un trago. Lo grande del caso es que él lo dice sin reírse eso. Pero que es una realidad. Tiene un partido sólido. Claro. ¿Cuál es el partido sólido? Esta es la fuerza del pueblo. Es el único partido que ha crecido. ¿Cómo? ¿En qué lugar está? En segundo lugar. ¿Y todo lo que le va a ganar a Carlos Gómez está en primero? Bueno, pero depende del trabajo que estamos haciendo ahora. Yo soy realista. No, 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 no. Yo no pensaba que tú ibas a hablar mentira aquí. Pero está bien, esa es tu convicción y hay que respetártelo. Yo te conocí, Pedro, cuando tú trabajabas en la cooperativa Vegas Real. Sí. Digo, en una cooperativa. Vegas Real, grande y confiable. Dime. ¿Cómo te fue ahí tu crecimiento en el sector cooperativismo? ¿Cómo fue? Excelente. No fuera quien soy hoy, sino fuera por esa institución. Porque realmente allí fue donde nosotros creamos los cimientos. Aprendimos sobre lo que es el liderazgo laboratorio, los valores, los principios, el mantener tu posición, el servicio social. Todas esas cosas tú las aprendes en el sector cooperativo. Y saliste bien de ahí. Gracias a Dios. Y con toda tu gente. Claro. Sí, ya no es mi papá. Ya no es mi papá. Ah, pero mira, el tipo... O sea, que tú manejas bien los números. Se puede decir que sí. O sea, que tú tienes cuarto. No necesariamente. ¿Cómo que no? Tú viniste en esta patineta para llantar, aunque esas no son baratas, ¿no? ¿Cuánto cuesta una patineta de esta? Cuesta menos que muchos motores que andan en la calle. Sí, pero es una patineta y nada más cabe tú solo. Bueno, pero... En un motor caben... Aquí caben seis en un motor. No deberían caber seis. Bueno, ¿cuántos deberían caber? Dos. Que son más que uno que caben ahí. Pero con lo que tú te compras un motor, te compras cuatro de esas. Y anda la familia entera y no gata gasolina. Eso es lo que tú vas a fomentar. Ese tipo de... Es una de las iniciativas que nosotros entendemos. Que la gente anda en patineta y se lo llevan en el cruce de Estancia. Una movilidad alternativa. Sí. Dime una cosa. ¿Cómo llegaste a la política? Vamos a entrar ahí. ¿Cómo llegaste a la política? Si tú ya estás en el sector cooperativismo, estás ganando bien. ¿Para qué tú, muchacho de buena familia? Porque ya tú me dijiste quiénes son tus papás. Que son gente seria y trabajadora. Amén. Entonces, ¿para qué tú te metes en la política? Porque es que se mete en política de una veladrón ya. Entonces, ¿para qué tú te metes en la política? Mira, yo en política inicio hace mucho tiempo, pero tuve un receso. Y quien me reactivó a la política fue mi amigo Alvin García, que también está con nosotros aquí. ¿También lo trajiste? Ah, bueno. El compa vino a apoyarnos. Ya. Entonces, nosotros entendemos que desde la política podemos causar los cambios necesarios que nosotros queremos ver en nuestra sociedad. Entonces, decidimos embarcarnos nuevamente a lo que es la política por el pleno interés de nosotros seguir aportando. Desde otra área, lo que es una transformación social. Ya lo veníamos haciendo de los grupos sociales, de los grupos juveniles, de los grupos cooperativos. Entendíamos que ya teníamos que dar un paso más sólido, más serio, que denotara una responsabilidad directa frente a la gente. Y pues lo decidimos hacer desde la política. Muy bien, muy bien. Y fuiste exitoso porque fue el primer... Tú aspiraste de una vez y de una vez ganaste, ¿verdad? Así es. O sea, tú solo has aspirado a esa posición de regidor y ganaste el segundo más votado. Así es. O sea, que tú en la política has sido exitoso. Eso es exitoso. Hemos tenido triunfo. ¿Eso es porque te da miedo decir que tú has sido exitoso, mi hermano? No, 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 no. Porque tú tienes que entender lo que es el éxito. Entonces, para yo poder catalogar eso, faltan muchas cosas que lograr. O sea, ¿te falta ser alcalde para ser exitoso? Entre otras cosas. O sea, tú no eres exitoso. Todavía tengo que seguir trabajando. No puedo poner la vara. Ajá. No puedo ponerte el límite. El límite es el cielo, como dicen los empresarios. La vara siempre debe de estar más alta. Y dime una cosa. Tú llegaste a la regiduría por el PLD. ¿Verdad? Sí. Y llegaste por el equipo de Lionel. Así es. Lo que en ese momento era el equipo de Lionel. Dentro del PLD. Sí. Que es el mismo equipo donde estaba Guarocuya. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a brindar. Vamos a brindar. Dale. Salud. Soberlón, tercer nivel de la Plaza Sunrise. Gracias. A la gente siga viendo el vasofón. En breve vengo con Pedro García. Entonces, tú llegaste en el mismo equipo que Guarocuya al PLD. Así es. Bien. Sigan estos comerciales. Y en breve seguimos con esta conversación. Y como tú hablabas últimamente con Guarocuya. Claro. Ayer. Ayer. Sí. En breve seguimos. Vasofón en mano desde Chicharrón Factory. Venga Chicharrón Factory. Que hay una cervecita muy buena. Oye. Mucha variedad de cervezas. Chicharrón al horno. Te dan unos taquitos. O sea. Ofrecen unos taquitos de chicharrón. Que eso. Mira. Déjenle para acá en la Córdoba. O en Garden. En Jardín. ¿Garden? ¿Cómo se llama el asunto de Garden? Garden City. En Garden City. Allá está Chicharrón Factory también. Vengo en breve porque esto se pone caliente. Con Pedro García. Que ahora ustedes saben que es regidor. Porque lo vio aquí en el vasofón. ¿Verdad que sí? Según tú, sí. Vasofón, hermano. Estás pegado. Vasofón, vasofón. Estás pegado. Por dúo medio. Estás pegado. Estás pegado. Estás pegado. Estás pegado. Estás pegadísimo. Vasofón. Vasofón, vasofón. Pegado, pegado. Ay, sí. Vasofón está pegado. Pegado, pegado. Pegado, pegado. Gracias por seguir ahí. Vasofón, hermano, desde Chicharrón Factory. Recuerde que puede venir aquí a Chicharrón Factory con toda la familia. A veces también hay música en vivo aquí en Chicharrón Factory, en la calle Córdoba. Y también karaoke. Noche de karaoke. ¿Tú cantas? Sí, yo canto. Canto un chingo ahí. ¿Cuál te canto? La que tú quieras, canta. Pero dime una canción. No, es que yo no puedo decirte lo que tú vayas a cantar porque yo no sé si tú te la sabes. Canta algo ahí. ¿Cuál canción tú quieres? Tenemos un alcalde. Mira, Rubén Lulo cantaba en guitarra. Y duró ¿cuántos años siendo? Pero yo no soy cantante. Bueno, ni Rubén tampoco y cantaba. Pero escucha, yo canto, pero canto malo. No, no importa. Yo te pregunto, no pregunto si era bueno o malo que cantara. Pero está bien, no pasaste la prueba. Mira, tú llegaste con el equipo junto, o sea, en el mismo equipo de Guarucuya. Y ahora Guarucuya se va a otro partido. ¿Cómo tuve esa decisión de Guarucuya? Yo la veo mal. Claro que sí. Yo entendía que el doctor, si iba a salir del PLD, debía de irse a su partido natural, que era la fuerza del pueblo. Porque precisamente él lo había dicho anteriormente en la prensa, que su líder era Leónel Fernández. Entonces, como que se contradice, doctor. ¿Ahí qué pasó? O sea, que a ti te duele que del doctor se haya ido al PLD. A mí no me duele. Ah, no, que no. Me te está subando. Le duele que el doctor, oye, siente un dolor. Tú me preguntaste que qué yo entendía. Yo te dije lo que entendía. Que me duela es otra pregunta. No me duele. Tú lo estabas esperando en la fuerza del pueblo. No. Claro. Pero lo acabas de decir. Te dije que lo más natural era que volviera a su partido, quien le dio el apoyo y lo hizo alcalde. Eso era lo que tú querías. No. O sea, tú no lo querías en la fuerza del pueblo. Si él quería venir, era bienvenido. Pero no lo querías tú. Pero cómo que querer o no querer. Que él fuera a ese partido, tú no lo querías. Bueno, hubiese sido bueno. Hubiese sido bueno. Claro. Entonces, ¿te duele que se haya ido a otro? No me duele. ¿No te duele? No, para nada. O sea, no le sumaría, no le hubiese sumado mucho Guarucuya a la fuerza del pueblo. Todo en política suma. Hubiese sumado. Pero mucho hubiese sumado. Mucho o poco hubiese dependido de muchas cosas. La pregunta es, ¿hubiese sumado mucho o poco? Ok. Depende de muchas cosas. Porque si hay una persona que trae un rechazo, no nos suma mucho. Nos suma poco. Entonces, ¿guarucuya tiene mucho rechazo? No estoy diciendo que ese sea el caso. Ok. ¿Suma mucho o poco? Suma. ¿Mucho o poco? Depende. Ok. Ahora, ¿suma mucho o poco? Entiendo que no suma. Al PRM no suma. Ok. ¿A la fuerza del pueblo sí sumaría? Porque su estructura o la persona, mejor dicho, que lo apoyó, están en la fuerza del pueblo. Pero él se puede llevar muchos de la fuerza del pueblo. Entiendo que no se va a llevar a nadie. ¿Qué? No, no. Nuestros compañeros son sólidos. Son altos dirigentes de nuestro partido. Y primero está el partido, antes que la figura. Claro. Sí, pero los números de Guarucuya están allá. ¿Los números de qué? De su banco. De su popularidad. ¿De qué? De su popularidad. ¿Dónde? ¿En qué encuesta? No me diga que ahora tú vas a decir que Guarucuya no está bien en los números, porque ahora está en el PRM. No, el doctor es una muy buena persona. No estoy hablando de la persona. ¿Y de qué? No me trate de disfrazar la pregunta, porque no le haga monería al dueño de circo. Mira. Haga la monería circo. Dale. De él. No, haga el circo mono. Era así que iba. Haga el circo mono. Bueno, exacto. De él. Mira. Sí. Sube. Guarucuya tiene los números y siempre lo ha tenido alto. Sí. ¿Sí o no? ¿Qué números? Los números de su popularidad y su aceptación. Ha tenido buenos números, sí. Altos. Todo depende. Por encima del 50. ¿Contra quién? O sea, porque los números cambian contra quién. Valoración personal de él, valoración de la gente sobre él, sobre su... Es que en una encuesta no es lo mismo encuestar a Pedro García contra Bardili. A Bardili nadie lo conoce. Ahí yo perdí. Entonces, si tú encuestas a Juan Pérez contra fulano, es una cosa. Ahora, cuando tú encuestas a Sustano con Mengano, es otra cosa. Entonces, miren, esto es lamentable porque hicimos un vasofón y es la primera vez que una gente viene al vasofón y no responde las preguntas. Pero yo te estoy respondiendo. No, 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 no. Pero yo me voy de aquí entonces. No, 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 no te vayas. Ven, ven. Yo te hago una pregunta y tú me respondes otra. Es la primera vez que una gente se para en el vasofón y yo no pensaba que iba a ser tú. Pero ven, yo lo que quiero es que tú me respondas, me respondas. Sí. Me respondas lo que yo te pregunto, hermano. Espera, te agarra ahí. Sí. No es que tú, no es que me respondas lo que yo quiera, es lo que yo te pregunto. Yo te estoy respondiendo, mi hijo. No, pero no lo que yo te pongo. Está bien, vámoslo tú. Dale. Ya, porque ahí, para que te cómodo, ya. ¿Qué tú quieres hacer cuando seas síndico? Mira, cuando nosotros seamos alcaldes, si Dios quiere, estaremos juramentándonos en febrero, son las elecciones en abril. Sí, ya está todo coordinado para nosotros asumir la alcaldía y estamos trabajando lo que es el modelo Sisi. Nosotros vamos a implementar el modelo Sisi en Moca. Sí, el modelo Sisi. Ya. Ahora tú preguntas qué es el modelo Sisi. O sea, yo tengo que preguntar. Claro. ¿Qué es el modelo Sisi? Bueno, el modelo Sisi está fundamentado, sobre todo, en lo que es una ciudad sostenible inclusiva. ¿Cómo fue? Todo. Sostenible, inclusiva, saludable y sobre, segura, saludable y participativa. ¿Qué más tú vas a hacer? ¿Qué propuestas tú tienes para cuando seas síndico aparte de eso? Nosotros estamos trabajando sobre ese modelo porque entendemos que ese modelo cumple con todas las necesidades que Moca tiene actualmente. Moca necesita lo que es la seguridad vial, lo que es el ordenamiento territorial, lo que es una planificación y sobre todo una ejecutoria diferente a la que por año nosotros hemos tenido. Me falta decir que va a sacar el vertedero. No, entendemos que nosotros, el vertedero, ya hicimos un trabajo como regidores en la gestión actual y debemos de ver un resultado porque incluso tuvimos una sesión en el vertedero. Entonces entiendo que por el trabajo que hemos venido haciendo, no fue un show, por el trabajo que hemos venido haciendo, ya eso tiene que darle una solución. Pero en caso de que no, pues estaremos trabajando para sacar el vertedero. Te faltan los espacios públicos, que hay que liberarlo. Los espacios públicos lo vamos a recuperar. Te estoy ayudando, ¿viste? No, no, no. Porque todo el mundo dice lo mismo, yo me lo sé, el programa de todos los candidatos. No es el programa. Los espacios públicos. No es el programa. Pero dale, los espacios públicos. No es el programa. Mira qué sucede. Los espacios públicos, adelante. Debe de existir una voluntad. Así es que le gusta la entrevista. Una voluntad. Y nosotros la tenemos. ¿Para qué? Para que esas cosas se hagan. ¿Cómo? Trabajando. Ok. Te falta el mercado todavía. El mercado público, organizarlo. El tránsito. Allá hablaste del tránsito. Sí. El zoológico. ¿Qué van a hacer en el zoológico? Un parque ecológico. Un parque ecológico. ¿Qué más? Eso es lo que promete todo el mundo. Ya. Ya podemos hacer la entrevista de otra forma. Yo no estoy haciendo promesas. No, claro que sí. No, yo no diga, yo prometo esto. No, yo no he dicho. Esa palabra la usaste tú. Ahora, ¿tú quieres saber algo? Aspira. No, y es fácil. Bueno, pues entonces. Y es fácil. Alvin, tu amigo. Tú eres el compadre de Alvin. Sí. O sea, ustedes han salido juntos a beber, a discotequear. Salimos. Pero han salido a discotequear. Salimos. Hemos salido y seguiremos saliendo. Y tienen secretos juntos. ¿Secretos de qué? Secretos de salida. Por ejemplo, yo salgo con los muchachos y tengo mis secretos con ellos. Sí, claro. Claro. Secretico. Me va a decirte, güey. Yo la conozco a esa. Yo la conozco a esa. Si le pongo el nombre aquí, yo la conozco. Y yo no sé cómo está Alvin con su esposa. Mejor no lo voy a decir. No lo voy a decir. Tú tienes cuatro para ganar la candidatura, alcalde. Tengo votos. No, no, porque no es nada más, no es con votos. Nosotros tenemos un equipo, una estructura. Tenemos lo que es un partido sólido. Tenemos lo que es la simpatía del pueblo. Mira, por mí van a votar perremeístas, peledeístas y los compañeros de la Fuerza del Pueblo toditos. Miren, ese es el ventrículo, velo ahí. Ese es él. Él trajo un amet que le está diciendo todo. Bueno, así es. Él le trajo un amet aquí al basofón. El primero que viene con un traductor al basofón es Pedro García. Y él trajo a Alvin. Y Alvin está, como están los muchachos conmigo, diciéndole todas las preguntas. Por eso es que no caigan. Es que Alvin es el cerebro de esta campaña. Saludos a Alvin. Saludos a su basofón, hermano. Ven y siéntate aquí un día. No. Mira. No confunda. Que no confunda a qué. A la gente. Es que tú no eres la pampa. A ti nadie te conoce. A Hidelky, tú sales con Hidelky de aquí a allá. Y a Hidelky la saludan más que a ti. Bueno. ¿Cuándo hacemos eso? Es cuando tú quieras, lo podemos hacer. Vamos a hacerlo. Y Hidelky la prende y la paga cuando ella quiere. ¡Ruede! Ajá. ¿Qué es lo que ella prende y paga? Lo que ella quiera. No, muchacho. Hidelky tiene mucho que aprender todavía. ¿Por qué? Porque es muy joven en esto de la política activa. Sin embargo, Hidelky Feli lo tiene a todos ustedes como marioneta. No, Hidelky es una gran amiga. Y tiene a todo el bloque de la fuerza del pueblo. Ajá. A todo el bloque lo tiene convencido para hacer lo que ella quiera. Hidelky. Sí. ¿Y? ¿En qué sentido? Bueno, ya te viró en el momento del asunto de la elección. Y fue ella que te convenció. Tú eras parte de los que estaban del otro lado. No. Del lado perdedor. No, no, no. En ningún momento. Vamos a brindar. Se está terminando esta entrevista, señores. El paso fue más corto de la historia. ¿Por qué? No. Es con Pedro García. Porque vino con un monosí... Respondiendo con monosílabas. No, pero yo te estoy respondiendo bien. Mira. De las regidoras que están en la sala capitulada. ¿Cuál ha hecho mejor trabajo de las mujeres? Para ti. ¿Trabajo en qué sentido? Dime en qué sentido. Social. No se brano mata. Limpiando la alcaldía. Mira, fíjate. Brindando café. ¿Por qué es lo que hace un regidor? Es que tú no puedes decir mejor trabajo. Cada una tiene su sello. Dale. El sello de Hidelky aparte del hospital labio. ¿Cuál es? Hablate de ellas. Y yo voy a hablar de las tres. Dale. Ramona Santos viene haciendo un trabajo milenario. Se peina. Sí. Ha sido un trabajo milenario social. Doña Ramona tiene una estructura sólida. que ha podido sostener a través de su trabajo en la sala capitular. Daisy Lario también ha venido haciendo un trabajo muy bonito. Y Delkis ha hecho un trabajo, pero ha sabido viralizar ese trabajo. Velo ahí. Velo ahí. Eso es lo que yo digo. La pampara es la que la tiene. Bueno. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Que no lo tiene ninguno de ustedes. Hasta el compadre Leo ha intentado. Y no puede. La pampara viraliza lo que hace. Y la prende cuando quiere. Y eso es lo que te falta a ti. Sabe utilizar sus redes. Eso es lo que te falta a ti. Sabe utilizar sus redes. Yo no me equivoco, mano. Tú sabes que votas por Iderky más fácil que por ti. ¿Tú crees? Claro. Tú eres admirador de Iderky. No, Iderky es una buena muchacha que ha sabido superarse. Vamos a brindar. Eso es el que admirarlo, claro. Gracias a Soberlón, tercer nivel de la Plaza Suárez. ¿Cómo te has sentido aquí en el Vasofón? ¿Cómo te has sentido? Nos hemos sentido muy bien. Gracias al Vasofón por dar nuestra oportunidad de dirigirnos a tanta gente que ve este contenido. Que Bardil ha venido haciendo. Bardil es un muchacho emprendedor. Yo le pido que sigan apoyando al Vasofón. Gracias. Gracias a toda esa legión de Pedro García que me dieron duro en las redes sociales esta semana. ¿Tú no ha hablado de eso? Sí, me dieron duro. Yo no sabía que tú tenías tanta gente en las redes sociales. Y así tú dices que no me conocen. A veces, a veces, Mabuya lo de Iderky porque en el caso tuyo mucha gente te defendió ahí. Señores, ustedes ven como se está enterrando solitos. Sí, es verdad. Ahora que recuerdo, mucha gente te defendió. Hasta gente de mi familia. Saludos a Rosagny. Rosagny, te fuiste de su lado. Lo que sucede, Bardil, es que nosotros hemos venido haciendo un trabajo desde niño. O sea, yo no... Desde niño estuvo pirado. El pibe fue todo el único. Mira qué sucede. El problema es ese. Es que yo no soy una persona que ha venido haciendo las cosas para ser político. A mí se me ha dado lo de la política. O sea, yo no he trabajado para que voten por mí. Yo trabajo por mi convicción, por lo que mis padres me han formado, por lo que en los círculos en los que yo he estado me han inculcado. Entonces, eso ha dado como resultado que nosotros estemos en política. Miren, Pedro García es un joven emprendedor. Él no lo ha dicho así, pero es exitoso. Hasta lo que yo conozco de él es un hombre serio. Cae bien, cae bien. Y no tengo nada en contra de... Negativo que decir en contra de... Estaba bravo conmigo porque no fui a tu programa de los biberones. No, 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 está bien. Eso es un parte de... ¿Me perdonaste ya? Eso es parte de... No, yo lo estoy diciendo. Mira, aprende que cuando la gente habla bien de ti uno se queda callado. Ah, ok. Porque yo iba a decir más cosas y ya se me olvidó. No, pues sigue. No, ya se me olvidó. Lo que quería decir es que... Quiero felicitarte porque... Se necesita más joven en la política. Fuera de ya de personajes de base de fondo. Gracias. Y hay que tener valentía. Tú eres el candidato, el aspirante, porque todavía no eres candidato oficial, ¿verdad que no? Aspirante. Tú eres el aspirante a la alcaldía más joven que tenemos. Y eso, para eso hay que tener dos cocos, señores. Para usted poner... Tener la valentía de salir de frente como él lo ha hecho. Usted le ve, vaya... O sea, él está decidido y quiere ser alcalde y él cree en eso y eso es lo importante. Gracias. Así que yo te felicito por ese paso que tú has dado y porque te has decidido. Ahora, ¿tú no ganabas más fácil como regidor otra vez? Eso dicen. Que nosotros ganábamos más fácil como regidor. Entonces, tú no buscas lo fácil. Tú buscas los retos. Realmente lo fácil aburre. No, lo que pasa es que tú tenías un acuerdo con Alvin y no lo podías violar. No, tampoco. Porque él sabe secretos tuyos. No, Alvin me consultó a mí antes de... Ah, Pedro, ¿qué tú vas a hacer? Yo le dije esto y estos son mis planes. Entonces, ¿puedo aspirar a tal...? Sí. Él te pidió permiso. Te lo va a decir en un vasofón. Sí, sí, sí. Señores, apoyen a Pedro García. Yo me atrevo a votar por ti. Es posible que tú votes por mí. Yo me atrevo a votar por ti. Los muchachos todos podemos votar por ti fácilmente. Consígueme... Consígueme un solar y voto por ti. Ya eso es difícil. Porque nosotros tenemos un plan con eso. ¿Cuánto es lo que tú tienes? ¿Cuánto tú tienes? ¿Cuántos solares? No, no tengo. Tengo solamente dos tareas de tierra y la compramos entre mi esposa y yo. Ah, o sea, no fue de las que están en el ayuntamiento. Ya, tú eres pariguayo, mano. Porque hay muchísimos que tienen, creo yo. No sé. Consígueme. ¿Qué hay que hacer para conseguir un solar en el ayuntamiento? Tú lo solicitas mediante una carta al alcalde. El alcalde lo propone en el consejo. Y si el consejo entiende, se aprueba. ¿Tú no necesitas un tetaferro de algo? No, no. ¿Yo estoy dispuesto? No, ya yo sé entonces cuando sepamos de algo. O sea, que tú te atreves. No, no, no. ¿Cómo es tetaferro? Cuando me digas, recomiéndame un tetaferro. Yo le voy a delitar en eso. Búscalo. Ok, ok. Entonces, para despedir, vienen las preguntas. Estas las preguntas que todo el mundo ahora va a estar pendiente para responderla bien. Respóndeme, ¿quién es para ti una mujer seria? Una. Se va de un trago el hombre. Salud, gracias a Sober Lodge. Desde el nivel de la Plaza Soraya, porque arriba se goza más. Se va de un trago. Dale. ¿Una mujer seria? ¿De dónde? Pues, mi mamá. Bien. Es responder, hermano. Sí, ya, te respondí. No tienes que dar tantas vueltas para responder. Yo me imagino que las sesiones contigo como alcalde van a ser bien largas. Porque tú vas a ser alcalde, si Dios quiere, y Dios lo permite. Me gusta esa positividad tuya. Eso jala el universo con pira. Muy bien. Un comunicador que no se vende. Rafael Antigua. Un abogado que no roba. Jesús Camacho. ¿Quién es Jesús Camacho? Un abogado que no roba. Sí, pero que me hable de él. Bueno, un amigo de Juan López, abogado, serio, trabajador, honesto. Un político que no sea corrupto. Pedro García. Otro político que no sea corrupto. Carlos García. Otro político que no sea corrupto. Franklin Rodríguez. Un aspirante a presidente que no sea corrupto. Leonel Fernández. Cayó en el gancho. No. Mételo preso. Cayó en el gancho. Si Leonel es corrupto, mételo preso. ¿Tú querías que yo dijera Luis Abinader? Ay, 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 el PM. Luis Abinader. El PM, los tucanos, la privatización de la serie. Somételo. ¿Tú quieres que yo vaya contigo mañana al cuartel? Un político que aspire a presidente, que sea honesto. Leonel Fernández. Mira, Leonel es la reserva política que le queda a este país. Si el dominicano sabe votar, y yo sé que así sabe, votará por el doctor Leonel Fernández. Y él lo dice serio, sin reírse. No, es que es la realidad. Tú lo ensayas en el espejo. No, 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 no. La vuelta seca, la risa allá atrás. No. El doctor Leonel Fernández es la reserva política más importante que nosotros tenemos ahora. Es serio, Leonel. Sí. Honesto. Leonel solamente sabe hacer presidente y lo sabe hacer excelente. Tú fuiste al futuro. Y vencimos. Tú fuiste al futuro. Yo vi en una entrevista que tú fuiste al futuro. Háblame de ese viaje. ¿En qué tú fuiste? Mira, nosotros fuimos al futuro y nos dimos cuenta que el doctor Leonel Fernández es presidente. Saca el país de la crisis que está sometida. Reencausa nuevamente el país por el progreso. Y sobre todo, cumple con todas las cosas que el dominicano espera ver. Cosas baratas, salud, seguridad, eficiencia en el Estado. Todo eso se da. Y eso no es lejos. ¿El futuro no es lejos? No. ¿Y en qué tú fuiste para allá? Estamos hablando de meses. No puedo revelar la fuente. No. Tranquilo. ¿Y qué decía el futuro de Huarocuya? Bueno, decía que el doctor Huarocuya culmina su periodo en la alcaldía. ¿Y te veías subiendo la escalinata? En ese momento no me veía. No. Era confuso. Ok. Pues cuando tú de otro viajecito al futuro, ¿tú me lo puedes decir? Claro. Con toda sinceridad. Bueno, gracias a Pedro García por estar aquí en el vasofón. En mano vino a responder a su forma. Pero el hombre tiene capacidad. Tiene, según él, el equipo para ganar la alcaldía de Moca. Y tiene también la valentía y eso es importante. ¿Algo más para decirle a la gente para despedir este vasofón? Bueno, invitar a toda la gente de Moca a que nos apoye. A que apoyen propuestas nuevas, frescas. Que no sigamos votando por lo mismo, por la tradicional. Sino que apostemos a lo diferente. Moca necesita un cambio de verdad. Una transformación. Y nosotros nos estamos preparando. Hace mucho para poder afrontar desafíos como estos. Entonces, retos como estos nos emocionan y nos llenan de mucha alegría. Porque yo sé que con el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ustedes, los mocanos, vamos a poder tener la moca que cada uno de nosotros sueña. Así que acompáñame en esta historia y escribamos una historia diferente y mejor para nuestro municipio de Moca. Te quedó bonito. Oye, ese es el corte para tus redes. Gracias. Le ponen una música épica y muy chévere. Gracias por estar aquí en Vasofón en Mano. Gracias por el apoyo a la gente. Suscríbase a este canal. Siga en Yanilda Auténtica. Esto es Vasofón en Mano por Dudo Medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!